Hola, ¿cómo están amigos del conversatorio Diablo? Llegamos a la última jornada del torneo apertura dos mil veinticuatro. Los diablos que buscan terminar la fase regular de manera invicta jugando en casa. Recibirán al América, el bicampeón que solo ha ganado dos veces fuera de la capital durante este certamen. Será el partido de liga ciento sesenta y cuatro entre ambos conjuntos y el número ochenta y dos en casa de los mexiquenses donde los antecedentes favorecen al cuadro escarlata. A continuación repasaremos algunos de los momentos que han marcado esta rivalidad. Comenzamos con el primer cotejo celebrado el veinte de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres en el entonces llamado Campo Patria y que concluyó empatado a un tanto con goles de Humberto Pérez para los mexiquenses e igualó Pedro Fernández para los capitalinos. En mil novecientos setenta y uno ambos conjuntos protagonizaron la primera final de la historia de nuestra liga. Empate a cero en la bombonera y victoria azul crema dos por cero en el Azteca dieron el cetro a los americanistas. El veinte de junio de mil novecientos setenta y seis quedó marcado en la memoria de la afición escarlata. Dobletes de Héctor Hugo Eugui y de Ítalo Estupiñán, más anotaciones de Moisés Figueroa y de Javier Cárdenas sellaron un inolvidable seis por cero a favor de los mexiquenses. Cuartos de final del invierno dos mil. Triunfo rojo en la ida dos por cero de visita que parecía dejar liquidada la llave, pero las águilas dieron su mejor partido del torneo en la bombonera y silenciaron al infierno con un triunfo de cuatro por uno que dejaba fuera al campeón vigente. Claro, fue un silencio que duró solamente un par de minutos, ya que en la compensación Cardoso inclinó la eliminatoria hacia el bando escarlata, una calificación que se concretó gracias a un atajadón de Hernán Cristante. En el apertura dos mil dos, los capitalinos eran los líderes invictos, escoltados por los mexiquenses. Juego de poder a poder en la cancha del estadio azteca que parecía asignarse con un empate a uno, pero llegó el gran goleador paraguayo para darle el primer puesto a los diablos. Fueron años de dominio choricero que alcanzaron su punto máximo el uno de noviembre de dos mil tres, cuando Cardoso, Carmona, el Chiquis y Vicente celebraron el segundo seis por cero del Toluca sobre las águilas de la América. Claro, no todos los resultados abultados han sido en contra de los americanistas. Por ejemplo, encontramos el treinta de agosto de dos mil nueve, fecha en la que propinaron a los escarlatas una de sus peores derrotas al imponerse siete por dos, o también el más reciente duelo en el que los rojos aspiraban al liderato, pero fueron humillados por los de amarillo y azul, cinco por uno en la capital del país. A pesar de la rivalidad que ha crecido en el presente siglo, más de treinta jugadores han portado las dos playeras. Entre los más destacados están Manuel Camacho, Ítalo Estupiñán, Rubén Zambuesa, Vicente Sánchez, Elfo Manchú Reynoso, Alfredo del Águila, Fabián Estay, Javier Cárdenas, José Luis Lamadrid y Agustín Manso. El próximo sábado estos dos equipos volverán a verse las caras y podría ser una noche que arroje un dato histórico, ya que de concretarse el título de goleo individual de Pauliño, Toluca empatará a la América como los clubes con más monarcas artilleros. Nos vemos la próxima semana con otra entrega de A Paseo con los Rojos, ya conociendo desde luego cómo se va a jugar el play-in y esperando al rival de los Diablos en la liguilla para la cual habrá que esperar algunas semanas porque habrá también un parón por fecha FIFA. ¡Gracias!